a este actor le pasó lo mismo que a antonio pedro infante claudio arturo blogs misterios y más hola que tal amigos como están bienvenidos sean a este su programa favorito claudio arturo blogs misterios y más antes de iniciar con este vídeo programa los invito a que me regalen un like a que se suscriban a que compartan este vídeo con sus amigos bueno que se suscriban a este canal si es la primera vez que visitas este canal ya sabes que aquí hablamos en torno a los famosos particularmente con mayor énfasis a pedro infante o en su segunda etapa antonio pedro infante así es amigos y me méxico está de luto pues uno de sus grandes personajes de sus grandes actores de sus figuras más icónicas partió de este mundo nos referimos a este personaje que puedes ver en pantalla evidentemente ya lo identificaste el actor armando silvestre amigos un actor que en su momento fue un icono del ambiente cinematográfico un actor que se fue a los 98 años de edad después de una gran cantidad de éxitos de etcétera de grandes logros este actor se fue de este mundo amigos el miércoles 5 de junio se dio a conocer ese día que este actor armando silvestre partía a su encuentro con el creador lorena silvestre quien fungía como con quien funge quien es la sobrina del actor confirmó en las redes sociales el fallecimiento sin dar detalles de su deceso este personaje amigos este actor es recordado por su trabajo en la industria cinematográfica tanto en la época de oro del cine mexicano como en otros países amigos como en hollywood así es fíjate o sea es lo que méxico exporta al mundo lo que ha exportado tú sabes que se han ido al extranjero muchos famosos mexicanos que han logrado carreras sustanciales pedro armendariz se fue en su momento desafortunadamente pues tú sabes que murió a muy temprana edad víctima de la radiación por una película que hizo pedro armendariz verdad el de jejeje muchachito jejeje bueno grandes personalidades entre una de ellas armando silvestre amigos que de hecho nació en eeuu por una cuestión allí media curiosa que al parecer como él debería haber nacido en tijuana no había médicos no había una situación así tuvieron que brincar al otro lado para que pudiesen hacer este personaje y pues fue casi por accidente que nació en eeuu pero bueno este personaje amigos en su momento fue considerado uno de los sex symbols del del momento en fue considerado el galán de muchas películas amigos y además tenía una vida muy intensa una vida donde el romance las aventuras amorosas las relaciones extra matrimoniales las infidelidades etcétera estaban al pie del cañón un actor que inclusive llegó a decir yo no necesito de andar buscando a las féminas o sea ellas vienen a mí me acostumbré a que ellas viniesen a mí en todo momento un galán de la época de oro del cine mexicano que se acaba de ir lamentablemente de este mundo amigos durante su carrera este personaje tuvo la oportunidad de trabajar con grandes actores amigos como te mencioné con pedro armendariz con el mismísimo pedro infante creo que en la película martín corona no estoy muy seguro ahí viene martín corona o algo así creo que si era esa película bueno ya tú en los comentarios por ahí con pones y si o si no en este momento se me pasa el dato pero de que trabajó con pedro infante trabajo con pedro infante amigos así es este y pero en el extranjero fíjate en el extranjero trabajo con personalidades de la de la estatura de clean iswood y de anthony queen anthony queen un actorazo este también de origen hispano creo que era mexicano anthony queen no estoy muy seguro pero actorazos este de los buenos no se diga clean iswood este actor amigo como te mencioné armando silvestre nació el 28 de enero de 1926 en san diego california pero vivió realmente pues los primeros años de su vida en tijuana baja california donde de hecho radicaba su familia de hecho él mismo comentaba en determinado momento que algún tiempo vivió también en eeuu pero que el papá le dijo mi hijo tú no hablas español muy bien que digamos así que te vas nos vamos a ir a a méxico para que afiances el español amigos para que afiances esa ese lenguaje ese idioma amigos este actor amigos trabajó con grandes personalidades de la talla te digo del indio fernández por ejemplo o sea se rozó con los grandes personajes un actor reconocido que inclusive participó en películas de lucha libre este ya ves aquellos aquel tipo de películas como las de santo contra las momias ese tipo de películas verdad este actor realmente fue muy muy maravilloso en su momento protagonizó amigos un papel muy protagónico valga la redundancia en la red una película de emilio el indio fernández la cual recibió aplausos a nivel internacional eso lo llevó a ser considerado un símbolo de sensualidad y masculinidad se sabe por diversas entrevistas amigos del mismo realizadas al mismo silvestre que actrices como meche barba actrices como gloria marín tuvieron algunas o intentaron por lo menos mantener una relación con él de hecho él hablaba de una relación que tuvo en algún momento con la esposa de jorge negrete el cual este pues estuvo algo difícil esta situación parece que no lo descubrieron pero o sea él andaba al ser un galán él andaba prácticamente pues por todos lados amigos si desafortunadamente amigos este actor tuvo una situación la cual nosotros hoy queremos comentar una situación en la cual se equipara está a la par del mismísimo antonio pedro tú te diste cuenta del título de este vídeo y de cómo inició este vídeo le pasó lo mismo que antonio pedro infante a este actor le pasó lo mismo que antonio pedro infante aquí nos estamos refiriendo amigos amigos y amigas pues nos estamos refiriendo efectivamente a que recuerda mira te voy a poner en contexto para que agarres el hilo de la situación porque estamos hablando de este personaje de este gran actor armando silvestre que desafortunadamente acaba de partir de este mundo porque cuando sucede una noticia de esta magnitud salen a relucir muchísimos datos que a veces pasan desapercibidos como tú bien sabes existe la teoría y ya bueno existe como le quieras llamar teoría hipótesis mentira fraude o como gustes llamarle sí porque aquí hay de todo tipo de opiniones pero bueno existe la teoría casi realidad de que antonio de que pedro infante no murió en aquel trágico accidente de 1957 sino que perduró de que continuó y esto debido a diferentes situaciones como te mencioné en el vídeo anterior y en otros vídeos algunos investigadores se van por la teoría de el complot económico de que los los managers las personas muy cercanas a pedro infante pues tenían intenciones de arrebatarle su patrimonio orquestaron toda esta situación y pues toda esta desaparición de pedro infante fue presuntamente orquestada por estas personalidades para quitarle su dinero para dejarlo en la ruina deshacerse de él es una de las hipótesis que se manejan por parte de algunos personajes que investigan también esta cuestión a ver permíteme poquito porque estoy viendo aquí que un momentito un momentito se me iba des se me iba este a como se dice apagar mi computadora en plena grabación gajes del oficio así es son los gajes son los gajes del oficio perdón entonces como te comentaba esa es una de las teorías la segunda teoría es la que manejan investigadores como cuco leiva como cuco leiva la cual señala que pero infante fue víctima presuntamente de los celos de un presidente sociópata como se le llame sociopático no sé cómo se le llama un presidente de de méxico del cual pues manejaba el país realmente a su antojo un presidente nacido de el fruto de la revolución mexicana de la falsa revolución mexicana como dice un poema por ahí nos referimos a miguel alemán un presidente que señala esta hipótesis que maneja cuco leiva que por celos presuntamente por pedro infante relacionarse con una mujer de el círculo de estos personajes pues se le obligó se le desapareció pues a la fuerza evidentemente si que hubo un complot en su contra hubo un show todo eso del accidente fue un show un complot para desaparecerlo mantenerlo preso mantenerlo alejado hasta que vuelve a retomar su vida por allá de la década de los 70 y 80 y vuelve otra vez a surgir pero ahora llamándose Antonio Pedro y por qué Armando Silvestre y Antonio Pedro tienen una vida muy similar porque le pasó lo mismo amigos le pasó lo mismo y precisamente con miguel alemán amigos al parecer el actor Armando Silvestre amigos intentó o tuvo una relación amorosa con la actriz este mexicana que fue reconocida por su éxito en Estados Unidos Linda Cristian hubo una relación ahí o intentó o algo 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 así y esto llevó a que unos como él mismo lo dijo guaruras se presentasen ante él lo buscaran y le dijeran ¿sabe qué señor Armando? olvídese de esta persona o aténgase a las consecuencias ¿sí? por órdenes precisamente del presidente presuntamente del presidente Miguel Alemán ¿sí? entonces él intentó conquistarla pero en el camino pues se topa con este este político mexicano presidente de México del 46 al 52 que pues mantenía posiblemente una una relación por ahí este con esta con esta persona al parecer Armando Silvestre no sabía de esta relación hasta que los escoltas llegaron a su casa para advertirle que desistiera de querer conquistarla a Linda o que habría graves consecuencias ¿qué pasó? Armando Silvestre comentó tuve que salir de México porque llegaron los guaruras me dijeron olvídese de esta persona ¿y qué les dijo él? sí señor ¿cómo no? dijo ¿qué me iba yo a poner a discutir con esos guaruras? entonces dice él que inmediatamente aquí está la publicación del Facebook mira donde se da a conocer su deceso que inmediatamente Armando Silvestre pues decidió pues irse exiliarse a los Estados Unidos amigos emprender proyectos en aquel país este dedicarse a algunos negocios allá más tarde regresó a México entonces su vida pues se se truncó un tanto tuvo algunos problemas algunas problemáticas pero pues fue producto amigos de esta situación igual que se manejaba Pedro Infante era muy enamoradizo muy enamorado Pedro Infante intentó tener por ahí un acercamiento con una mujer cercana al círculo de Miguel Alemán y le aplicaron este pequeño correctivo Armando Silvestre tuvo mucha mayor suerte solamente recibió una amenaza y él inmediatamente dijo vámonos patitas para que las quiero y se fue de este país a los Estados Unidos es lo que le pasó al actor Armando Silvestre así que la teoría la hipótesis que maneja este Cuco Leiva amigos no parece ser tan alucinada no parece ser tan descabellada no parece ser ahora tan loca como muchos lo han manejado como muchos han intentado socavar derrumbar atacar esta hipótesis que defienden algunos personajes no parece ahora tan fantasiosa cuando vemos que a otros personajes como Armando Silvestre le sucedió algo similar amigos pues bueno esto es lo que queríamos comentar el día de hoy trágicamente se nos fue de este mundo Armando Silvestre un personaje inigualable un galán de la época de oro del cine mexicano que pues bueno ha partido a su encuentro con el creador y ya está en un mejor lugar esperándonos a todos nosotros por allá bueno amigos pues ya lo sabes si te gustó perdón que es tiempo de enfermedades si te gustó este vídeo compártelo suscríbete este yo me despido recuerda que la abertura de los blogs misterios y más yo me despido no sin antes recordarles que konnichiwa cuídense mucho bye bye